Miren amigos, estoy aquí en uno de los predios de la comunidad de Tepehuaje, municipio de Chavinda. Y lo que está haciendo aquí esta señora es trabajar la fresa del segundo corte. Entonces, eso que está haciendo usted, señora, ¿cómo se le llama? Esto se llama escoger la fresa. Esto es para sacar la buena, sacamos la buena y la malita pues la estamos poniendo acá como en otras cajas. O sea, esa parte también se vende, ¿verdad? Sí, también se vende. Ajá. ¿Y esa fresa para dónde la llevan, oiga? Depende del comprador, que la llevan a Guadalajara, a Zaguayo, Zamora. A diferentes lugares. Oiga, Carmelita, ¿desde cuándo tiene usted trabajando en esto? Aproximadamente unos 40 años. ¿40 años? Sí. Yo empecé desde los 12 años. Desde niña. Aquí mismo en la comunidad. Sí, aquí en la... bueno, yo antes trabajaba para un señor de Zamora. Y ya tengo aquí 16 años. ¿Bajando aquí con nuestro compa Martín? Sí. No, pues qué bien. No, pues yo le agradezco a Martín las facilidades que nos da para la realización de este material. Nos une el propósito de dar a conocer las actividades agropecuarias con el propósito de valorar el trabajo que realizan, de veras, desde los jornaleros, hasta los cortadores, los que seleccionan, en fin, todos los involucrados en este proceso de las frutillas. Oiga, doña Carmen, y aparte de la fresa, ¿qué más se trabaja aquí? Pues casi nada más es la fresa, el cultivo de maíz, sorgo, y algunas personas siembran frijol, pero casi lo más es la fresa. La fresa. Fíjese que a pesar de que es ya del segundo año, están bonitas las fresas. Sí, sí están bonitas. Están bonitas, están buenas. Están bonitas, miren, estas están muy bonitas, están hermosas. Estas son pues las que son seleccionadas, ya las primeras. Y le voy a coger una, a ver, está buena, eh. Bueno, a ver, a ver, amigos, déjeme checar. Si esas están buenas, le voy a decir a Martín que me corte otra acá. Sí, que les ponga azúcar, que les ponga azúcar, porque si son... No ocupan. ¿Están? Sí, ricas, si gustan. Mmm. Muy dulces. Fíjense que... Voy a... Ya con esas. Le voy a proponer un trato, doña Carmen. Sí, dígame. A usted y a sus compañeritas. ¿Ustedes qué? Se las voy a cambiar. Las fresas. Ere. Ere, Carmelita. Ere. Morales. Directamente de Ranchos Morales. A ver. Oh, ya se derrumbó aquella. Ya se derrumbaron. Ya se cayeron. Ahí está, la otra. Chérepo acá. Ere nada más. De allá desde Cumatillo. ¿Qué tal? ¿Eh? Aquí nada más vamos a hacer intercambio. Así es. Vamos a hacer un intercambio de fresas. Por sandías. Por sandías. Vamos a ver si están buenos. Ahorita caiga la muchacha para que las partan. Ya les digo, amigos. Estamos aquí en Tepehuaje. Aquí lo mismo. Las chamacas se cuelgan la bomba para fumigar como si fueran hombres. ¿Y dónde está la bomba ahorita? Ahorita como ya casi es la hora de... De salir. Que se vayan. Pues ahorita van a plantar otras... Unas plantas que sacan de aquí. Las van a plantar donde hace falta. O van a trasplantar. Donde hace falta. Pero aquí son minucios las chamacas. Sí. Y así empezó. Entonces usted jovencita, ¿cómo es? Yo empecé cortando fresa. Entonces ya, pues no sé, no estaba como ahora. Antes era de quitarse los zapatos en plena celada. Y así. Sí, yo también estuve trabajando. Allí en la Casa Blanca. Ahí para los cerritos en Jacona. Allí. Ahí con la viuda. Ya, ya la dueña de la cigarrera. Allí anduve trabajando cuando yo tenía como seis años. Mi papá me llevaba a cortar fresas en la temporada. Antes no había de esta fresa. Era fresa de la tioga. ¿Tioga fres, no? Sí, de esas fresas. Muy dulces, por cierto. Chiquitas, pero bien dulces. Bien dulces. Bueno. ¿Qué más les puedo decir, amigos? Sí, ahorita las chamaquitas andan ya nada más cargando la fresa para la camioneta porque no pueden entrar. Pero ellas son bien trabajadoras. Lo mismo fumigan, que ponen el túnel, amarran lazos. Todo esto, ¿verdad? Sí. Amarran lazos. Sí. Ponen el túnel. Sí. Cargan tubos. Arcos. Los tubos. Los arcos. ¿Y quién les da esa capacitación? ¿Quién les enseña? La misma vida, oiga. La misma necesidad del trabajo. O sea, hay unos que ya saben, pero... Mírenlas, ahí vienen ya las muchachillas. Martincillo. ¿Qué tal? Que si les das permiso a las muchachas de regalarles una sandía. Se las voy a cambiar por sandías por fresas. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Bueno, muchachas. Y miren, llegó momento esperado. Vamos a cambiar las fresas por las sandías. Sale. A ver, Carmelita. Échales allí. O tú, Martincillo. Quien guste. Bueno. Ni modo, Martín. O cualquiera de las muchachas. A ver. Sale, 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 sale. Ándale. Ándale, vengas. Sí, aquí está, reina. Aquí está, ándale. Échale ahí. Vamos a ver a Martincillo. ¿Sí le armas? La que sea. Ahí está. No, pues, a lo largo. ¿Ahí sí? Ándale. Enséñate, pues, vale. Somos nuevos, pues, en... Mira, 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 mira. Ay, 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 papá. Mira nomás. ¿No le haces que me haya salido el corte chueco? No le haces. El chiste es que no se enchueque en la boca. Mira nomás, vale. Dame, 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 dame. Dame, dame. Mira, pues, aquella muchacha. Vamos a ver a las cajas, hoy terminamos. Ándale, pues. Vamos en cinco minutos. Ándale. Ahí está. Parte de la otra de Martincillo. Ahí está. Mira nomás, papá. Ay, sandía de Celaya. Pa' que... Pa' que rime. Yo creo que así, sí, yo creo que así. Pues, sandía. Véngase. A ver, está buena, eh. Vénganse. Estamos aquí, amigos, en el preio del tepehuaje. En la selección de la fresa. Y les traemos aquí a las personas una sandillita para endulzarles. Endulzarles el momento. Y le agradezco a Martincillo que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes, amigo. ¿Y cómo cuántas cajas cortaste ahora, gallo? Hoy salieron, me parece que 12 cajas de unos 19 kilos. ¿Cuántas surcos? Aquí es... El total de los surcos no lo sé, pero son... No, pero ¿de cuántas cortaste? Esas cajas, ¿de cuántas surcos cortaste? Ahorita nos está saliendo poquita, es de una hectárea. De una hectárea de fresa. Y de ahí tiene que ser papá, a los muchachos, ¿verdad? A los cortadores. A los cortadores fumigantes. Y por el día de nosotros. Y por el día del padre que ya pasó. Muy contento el don. Nos caen sus presitas. Ándale. Ahí me saludas a tu jefe, gallo. Dices que muchas gracias. Dices que muchas gracias.